Hemos creado con el corazón de la tierra, con el corazón de la tierra. Vía luminosa 2. En una ocasión, un joven carretonero del pueblo de Montún, Yucatán, conoció las ruinas de la gran ciudad maya de Chichen Itzá. Aquel joven se llamaba Felipe Carrillo Puerto. Daniel Shishwalt de Kubehiló, Chichen Itzá. Andando por este camino de Chichen Itzá, trabajando como ustedes trabajan para ganarme el sustento, un vigilante de estas ruinas me dijo, ¿Por qué no vienes unos instantes a Chichen Itzá, para que veas las grandes obras hechas por los grandes hombres antiguos? Abandoné mis carros en el pueblo por unas horas y llegué a las ruinas. No puedo expresarles lo que sucedió en mi corazón. Pasé cuatro días llorando en este lugar y en muchos otros, y sentí el alma llena de una enorme amargura. Y fue entonces cuando me pregunté, ¿Hasta qué tiempo esas obras podrán ser conocidas por todos? ¿Y qué tiempo más pasarán ignoradas para la mayoría las obras de esos hombres antiguos? Cuenta el Popolvú, la mitología maya del pueblo de los Quichés. Cuenta la creación de los hombres del maíz. Los progenitores, los creadores y formadores Tepeo y Gugumats hicieron a los hombres, de tierra, de lodo, hicieron la carne del hombre. Pero vieron que Lu estaba bien, porque se deshacía, estaba hablando, no tenía movimiento, no tenía fuerza, se caía, no moría la cabeza, no podía ver hacia atrás. Al principio hablaba, pero no tenía entendimiento. Se humedeció dentro del agua y no se pudo sostener. Entonces los creadores, los formadores, desbarataron y deshicieron su obra, y enseguida, dijeron. Hay que reunirse y encontrar los medios para que el hombre que formemos, el hombre que vamos a crear, nos sostenga y alimente, nos invoque y se acuerde de nosotros. A continuación vino la adivinación, la echada de la suerte con el maíz y el cité, y fueron hechos los muñecos labrados de madera. Se parecían al hombre y hablaban como el hombre, poblaron la superficie de la tierra, existieron y se multiplicaron. Tuvieron hijas, tuvieron hijos, los muñecos de palo, pero no tenían alma, ni entendimiento. No se acordaban de su creador, caminaban sin rumbo y andaban a ratas. Sus piedras de molero, sus vajillas de barro, sus ollas, sus perros, sus pavos, todos hablaron. Todos, tantos cuantos sabían, manifestaron. Nos hicieron daño, nos comieron, les toca el turno, serán sacrificados. Y dicen que la descendencia de aquellos son los monos que existen ahora en las selvas. Por esta razón, el mono se parece al hombre. He aquí el comienzo de cuando se celebró consejo acerca del hombre, de cuando se buscó lo que entraría en la carne del hombre. De Pachín, de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida. Yak, Uchú, Ké, Hidó, Gato del Monte, Coyote, Cotorra y Cuervo. Y de esta manera se llenaron de alegría, porque habían descubierto una hermosa tierra llena de deleites. Abundante en mazorcas amarillas y mazorcas blancas, y abundante también en mucho cacao. Inumerables los zapotillos rojos, las frutas, los frijoles, la miel.